Vamos a otra cosa porque una serie de acontecimientos de carácter social ha levantado muchas dudas en materia racial, económica y de seguridad a nivel nacional, pero también aquí en California. Específicamente en Santa Mónica, una manifestación llamada por la justicia racial, económica y educativa se lleva a cabo con la intención de llamar la atención en casos como la muerte de Trayvon Martin y el alto costo de la educación de nuestros hijos. María Terramos nos tiene la información. Así es, estamos en Santa Mónica, justo afuera del Cabildo, donde se está realizando una protesta. Adentro hay más personas, aquí afuera hay decenas de manifestantes que están luchando por varias causas, pero para entender un poco más por qué están aquí, qué es lo que están pidiendo, me acompaña Jacqueline Martínez, ella es trabajadora de un hotel aquí en Santa Mónica. Jacqueline, ¿qué están pidiendo exactamente y por qué? Estamos pidiendo un sueldo digno para todos los trabajadores de los nuevos hoteles que se construyen en Santa Mónica. Específicamente van a votar hoy por el que quieren construir en Wiltshire y Séptima. ¿Y no les están ofreciendo lo que consideran? No, no creemos que es justo, creemos que pueden pagar más, porque necesitan pagar el colegio de sus hijos. Es incoherente que suban las colegiaturas y que no quieran pagar suficientes a los padres para que las paguen. Muchas gracias Jacqueline. Y también aquí entre los manifestantes hay estudiantes, a mi lado me acompaña Eber Meyer Eber, ¿por qué están aquí estudiantes también? Es que la única herencia, como los latinos pobres que tenemos, la única herencia que nuestros padres nos pueden dar es una educación, pero ya ve que la matrícula escolar sube cada año, la renta de las casas sube cada año, pero los sueldos siguen abajo. Y dígame usted, ¿cómo podemos pagar por eso? ¿Cómo nuestros padres pueden pagar por nuestra educación si no tienen para comer, si no tienen para renta? ¿Cómo un latino pobre o de una familia humilde puede pagar por esa matriculación para sobrevivir, para sobresalir en un buen futuro? Dígame, ¿cómo vamos a poder eso si no tenemos un buen sueldo de vida? Y si no tenemos ese sueldo, ¿cómo vamos a llegar a ser abogados, doctores, algo bueno en esta vida, más de lo que ya nos tienen acá abajo? Si no tenemos un sueldo, no podemos hacer todo esto, todas las puertas se nos cierran, porque desgraciadamente las puertas están abiertas si tienes dinero, y si no lo tienes, ahí quedaste. Muchísimas gracias Eber. Y también me acompaña aquí Oscar de la Torre, él es miembro de la Junta Directiva Escolar. Nos estaban diciendo que también están pidiendo justicia racial, ¿por qué? Sí, estamos unidos hoy con nuestros hermanos y hermanas afroamericanas, porque estamos unidos, porque nosotros no queremos ver que estemos en las cárceles, no queremos ver que estamos en los barrios más pobres de Los Ángeles, queremos progreso, estamos unidos luchando para ese progreso, para la justicia racial. Es un mensaje que están mandando desde Santa Mónica a todo el país, entonces. Sí, es un mensaje de Santa Mónica al mundo, aquí todo el mundo viene a Santa Mónica, y queremos ser reconocidos, no nada más por el muelle y por el promenade y todo eso, pero por las causas, el movimiento que estamos creciendo aquí en la ciudad. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya lo ven, aquí hay diferentes grupos de personas, estudiantes, trabajadores, también directivos, pidiendo justicia racial y económica. Nos dicen que estarán aquí hasta alrededor de las 8 de la noche enviando este mensaje. Es el reporte en vivo y en movimiento desde Santa Mónica, volvemos al estudio. Gracias, Mariette.